y yo la gente que tal están espero que estén muy bien demasiado bien rosa y pues como ya habrán visto en el título del vídeo ropa exclusiva de free fire en la vida real o algo así por el estilo carnales y lo que pasa es que el día de hoy les vengo a mostrar cómo se ven algunas de las prendas más exclusivas y codiciadas de este juego en la vida real como las que están viendo en pantalla más o menos así de ese calibre güey y pues creo que es una ropa que te la pongo así güey de este tamaño es más fácil que lo obtengas en vida real que en el juego ya que o sea son prendas que en vida real hasta por los mercados de las colonias yo he logrado ver así que las puedes conseguir de manera relativamente fácil güey y en el juego es lo contrario ya que está cabrón ver a un güey vestido con las prendas exclusivas que verás en este vídeo este vídeo se viene con todo así que para que vayas dejando tu like carnal al chile no te vas a morir güey no te cuesta nada es gratis güey o sea no es nada más un clic y ya güey dejaste like y también para que te vayas suscribiendo al canal para que no te pierdas ningún vídeo ya que se viene contenido mamalón se vienen vídeos chidos y pues nada amigos también quiero decirles que si este vídeo es muy apoyado voy a traer la parte de ropa de free fire en donde vendrá otra ropa exclusiva como las chaquetas de heroico el traje completo de angelical en la vida real o sea ese traje en vida real se ve súper mamalón y también pues otras sorpresas más que sé que les gustarán así que ya sin nada más que decir vamos a ello y bueno amigos empezamos con algo que muchos ya estaban esperando y estamos hablando del traje de hip hop y así es carnalis ese traje que para muchos es el mejor de todo free fire y que la verdad si igual chile si es de los top 5 más chidos de todo el juego y pues nada amigos como podemos ver en vida real se ve súper chingón y es un traje que tiene mucho flow o sea tú pasas con este traje por donde vive puro cholo güey acá bien tumbado escuchando carteles santa con su pinche bocinota gigante y de repente todos te empiezan a mamar güey dicen mira güey ese vato es la verga al chile si nos parte la madre todos juntos güey y pues nada amigos es ropa fácil de conseguir o sea en especial la playera ya que la puedes mandar a hacer donde te hacen las playeras personalizadas o sea nada más dices ese color rosita güey y esas letritas doradas que digan free fire y se acabó el pedo güey al siguiente día te la tienen hecha así que nada carnal para mí es un 10 de 10 este traje y así nada más que decir los dejo con él bueno amigos a continuación se viene un conjunto que la verdad está con madre que como ya habrán visto estamos hablando del conjunto de jazz dorado completo y pues nada carnal la verdad se ve con madre güey en el juego y en vida real o sea se ve muy fresón güey tipo vatos de san pedro y pues nada amigos como podemos ver lo que viene siendo la chaqueta de mezclilla del jogger se ven con madre güey al chile calidad chingona y pues los tenis tampoco se quedan atrás verdad lo que más me gustó a mí pues viene siendo ese jogger ya que ese detalle de los colores por el exterior se ven mamalones ese amarillo rojo verde güey se ven chidos así que nada amigos y así nada más que decir amigos los dejo con esta ropa mamalona y así es amigos se viene otra prenda y es que estamos hablando del suéter cuello de tortuga y pues nada amigos esta es una prenda muy codicida en el juego güey que sinceramente a mi gusto tiene un estilo sencillo pero a la vez se ve muy elegante o sea ese negro se ve muy chingo güey y ya sabes carnal si quieres encontrar algo parecido en vida real hasta en los mercados de la colonia te puedes encontrar con esta prenda en especial en los días de invierno ya que ahí es donde pues salen más camisas cuello tortuga térmicas güey y quizás hasta tú ya la has tenido antes güey o sea la has tenido desde niño capaz hasta te la vas a comprar nada más porque viste este vídeo así que nada canal te dejo con este suéter mamalón y bueno amigos como estarán viendo en pantalla estamos hablando de otra prenda muy exclusiva en el juego güey que sólo los old la tienen y es este suéter verde que creo que te lo daban por conectarte 30 días y nada carnal en vida real al chile sólo es un suéter verde como cualquier otro pero ya si te quieres mamonear pues lo mandas a arreglar para que le pongan todo lo que viene en free fire y pues nada carnal los dejo con él o sea si güey o sea nada más le dices qué onda señora nada más le pone que diga free fire güey que tenga estas madresillas al lado güey que por atrás tenga la tacha que diga kill me no sé qué mamá dice ahí y listo carnal le entregas los 300 pesos a la señora o al vato que está ahí encargado del negocio y para el siguiente día fum güey ya tienes tu suéter mamalón de free fire original 100% real no fake link por mega güey yo no lo descargo porque ya lo tengo y pues nada amigos la verdad este suéter me gusta mucho al chile yo ya lo quisiera tener en vida real y este ya sin nada más que decir amigos los dejo con este suéter mamalón y qué rollo amigos como estarán viendo en la pantalla estamos hablando de una prenda este suéter gris que la verdad se lo he visto prácticamente a nadie güey o sea yo ni siquiera sabía de su existencia y nada carnal este suéter en la vida real se ve muy bien tiene un diseño pues bastante sencillo pero aparte de que es sencillo se ve súper chingón y que sin duda es un suéter que combina con todo y que se ve que se puede usar para cualquier evento güey o sea lo puedes usar para salir con tu morra se puede usar para ligarte morras para la peda güey hasta para hacer ejercicio y prácticamente para todo verdad o sea la puedes usar para cualquier cosa que vayas a hacer así que para mí es un 10 de 10 este suéter así que ya sin nada más que decir amigos los dejo con él y como estarán viendo en la pantalla amigos estamos hablando de una chaqueta güey que en el juego llama mucho la atención ya que es de las más viejas y pues nada amigos esta chaqueta su diseño es muy bueno y en la lobby llama mucho la atención ya que todos andan tras del güey que la tenga así que nada amigos en la vida real se ve mamalona tipo fuck boy güey o sea tú vas con esa y te ligas a todas las morras y que para mí el diseño es un 10 de 10 güey o sea que quieres que te diga 9 de 10 no güey o sea para mí se ve súper chingona así que te dejo con ella y si amigos quizás esta es una prenda que dejó de ser exclusiva por así decirlo hace unos días ya que ahora las puedes obtener en cajas pero pues la verdad no cualquier güey la tiene o sea si la quieres obtener si le tienes que meter sus diamantes güey si le tienes que invertir su feria y pues nada amigos esta es una prenda que antes era de las que si querías vender una cuenta y no la tenía le quitaba valor o simplemente era más difícil de vender ya que es una chaqueta que en su tiempo güey cuando no estaba en cajas muchos la querían tener y que es entendible verdad ya que sinceramente su diseño si es muy bueno un diseño tipo invierno de rusia güey ya que se ve una chaqueta súper calurosa y aparte con un suéter que trae abajo y la bufanda güey o sea es un outfit de alaska o qué pedo porque al chile de sólo ver esa madre si da calor y es por eso que aquí les demuestro capa por capa lo que tiene verdad este traje completo ya que a simple vista como pueden observar tiene una pufer jacket amarilla güey y aparte como ya mencioné también se puede observar que también tiene un suéter blanco con capucha güey uno así normal que lo puedes encontrar en el mercado güey en cualquier lugar y también tiene una bufanda que viene teniendo el color verano creo o al chile no sé con exactitud su nombre pero ni pedo verdad y ya si te quieres mamonear para que parezca más a la chaqueta del juego la mandas a que le pongan los parches cafés que se pueden observar y listo carnal queda con madre y ya sin nada más que decir amigos los dejo con este conjunto y si amigos como habrán visto estamos hablando de un jersey del mundial de fútbol y es que estamos hablando del que usó la selección de francia la vigente campeona del mundial del fútbol varonil y pues nada amigos lo quise poner en especial de esta selección ya que como dije fueron los recientes campeones el diseño se ve chingón y ustedes en los comentarios ponganme cuál es su equipo favorito a qué le van güey cuál es su jugador favorito así que nada carnal ustedes ponganme a qué equipo le van yo le voy de méxico le voy a tigres así que nada amigos los dejo con este jersey de francia y bueno amigos como estarán viendo en pantalla estamos hablando de una prenda relativamente sencilla güey o sea sólo cuadros negros y blancos y que creo que la mayoría de los vatos que estamos viendo este vídeo pues las hemos usado alguna vez verdad yo recuerdo que por ejemplo este es algo real yo recuerdo haber usado una camisa así cuando estaba más morrido en una 15 de una prima así que nada amigos creo que es la típica camisa que siempre la has usado desde niño en las fiestas a lo mejor ahorita ya no güey pero cuando estaba niño a lo mejor lo usaste en los comentarios ponme si tú lo usaste de niño güey o qué pedo con una camisa de este estilo así que nada carnal las dejo con ella y como estarán viendo en pantalla estamos hablando de una camisa de tirantes güey la verdad que está bastante sencilla y si la quieres tener en vida real güey pues vete al mercadito güey date una vuelta y seguro la encuentras y pues si no la encuentras vas a encontrar al menos algo parecido verdad y sinceramente para mí el diseño en free fire está chingón o sea tipo camuflaje les quedó con madre y pues nada amigos los dejo con esta madre y así es amigos estamos hablando de un traje que como pueden ver es de cuando la verdad de este pedo no tiene mucha ciencia o sea sólo es un traje de mundo y listo carnal es algo sencillo de explicar y este en la vida real si tú se lo haces de pedo un vato vestido así ya cuando cuerdas güey pum putazo pa'l suelo cabrón amaneces en el hospital con cita en el quirófano güey porque te aplicarán cirugía bueno pichas pendejadas de agua sea no mames güey bueno el chile ya mejor me cabe el hocico güey y los dejo con este traje y bueno amigos como estarán viendo en pantalla estamos hablando de esta chaqueta floreada güey y si quizás no encontré algo exactamente igual güey pero recuerda que aquí el chiste es encontrar cosas parecidas y nada carnal la verdad es una chaqueta con estampado de rosas algo sencillo y que la verdad en vida real son diseños muy chidos que sinceramente a mí me gustan bastante y hay que aceptarlo amigos al chile sin jotear güey los diseños estos floreados son muy buenos o sea para mí me gustan bastante se ven súper chingones y tú qué opinas güey se ven muy putos huevo a ti te gustan igual que a mí o sea para mí se ven chidos así que en los comentarios pon tu opinión güey y así nada más que decir amigos los dejo con esta chaqueta y bueno amigos como estarán viendo en pantalla estamos hablando de un traje de cubo mágico güey que sinceramente se me hace chingón y nada amigos como se puede apreciar es un traje de espartano de esparta güey o sea no tiene mucha ciencia y nada amigos la verdad el diseño se ve original y los dejo con este traje de espartano y ya por último pero no menos importante tenemos esta máscara de venado güey en lo personal nunca he visto a nadie usar esta máscara o sea en todo lo que llevo jugando free fire nunca se la he visto a nadie amigos así que eso sonó sonó muy raro no ese pedo o sea nunca se le ha visto a nadie güey pero o sea si suena como en el sentido de va todos mal pensados ya está bien o sea porque nunca se le he visto a nadie o sea no he visto un pico y como les dije al inicio amigos que hay ropa que se consigue más fácil en vida real que en el juego este es un ejemplo de eso ya que una mascarita así güey te la encuentras por el walmart güey o en cualquier otro lugar o sea de tienda de máscaras y en free fire que güey o sea ya no la puedes tener güey porque ya no ha salido así que nada carnal si la tienes eres un vato con un chingo de suerte y pues los dejo con esta máscara mamalona y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo espero les haya gustado no olvides dejar tu like ni tampoco suscribirte con campanita activada la verdad que pues también quiero darle las gracias por el apoyo que le han estado dando al canal la verdad no esperaba tanto empezamos con 31 ahorita ya estamos cerca de los mil ahorita somos como 800 y pelos creo y si no me equivoco así que pues la verdad les agradezco por el apoyo ustedes son los más chingones y pues ahora vamos con los saludos que les prometí en el vídeo anterior y bueno empezamos con saludos para antonio 56 saludos para jorge gt saludos para david 206 saludos especiales para arturito guevara saludos para fernando rodríguez saludos para kevin pro 04 saludos para abdiel rodríguez saludos para ángel games 123 saludos para gabriel vadillo saludos para joshua banda saludos para jessica ortega saludos para lincoln campos saludos para carlos santoy saludos para adrian music saludos saludos para ignacio roleta saludos para hot night xd saludos para franco almeyra saludos para gato 9 saludos para mario youtube saludos para cratos alonso y por último saludos para maría sánchez espero que pues todos ustedes estén bien la verdad son los más chingones entonces pues ya se la saben amigos pronto se vienen más vídeos que tengo por ahí guardados vídeos chidos que yo siento que les van a gustar así que pues esto ha sido todo por el vídeo espero que se le hayan pasado chido nos vemos hasta la próxima adiós cuídense todos adiós son unos chingones adiós y ah 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 me